que este no era el sitio original de este evento y que desafortunadamente en esta comunidad todavía tenemos personas que no permiten que personas que piensan diferentes a ellos se expresen libremente, que no creen en la primera enmienda. Yo creo, por ejemplo, que es importante recalcar que los fundadores de este país crearon esa primera enmienda precisamente para que ocurre una opinión, un evento el cual no es de agrado para parte de la comunidad ahí es donde entra y es importante que se defienda la libertad de expresión. Nosotros estamos aquí reclamando justicia por una injusticia que se cometió con nuestros cinco muchachos y tenemos todo el derecho a hacerlo. Y es una pena que en el año 2014, en el sur de la Florida, en Miami no habíamos podido hacer el evento en el lugar original. Sin embargo, quiero darles las gracias encarecidamente a la comunidad indiana y específicamente a este sitio que nos ha acogido y hemos podido hacer nuestro evento de todas maneras. Yo creo que se merecen un gran aplauso. Gracias. 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 Gracias.